Esta noche, abra tu corazón. Vergonzoso es, que padre es, compran esto a sus hijos. Oye, usted cae en rebelión, y rebelión no hay perdón. Un niño que juega a Pokémon. Y están a porzos de la destrucción. Un niño que juega a Pokémon. Es el próximo para el diablo destrozarlo. Rebelión, cuando un niño juega a Pokémon. Toma a otro niño y lo mata, lo mata. Poder tendrás, mientras más tarjetas tú tienes. Más poder tendrás, poder tendrás. Pero ellos serán libres. Música Mágicamente, tan obsesionado venía él, tirando las tarjetitas de Pokémon. Música 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 Con mucho cariño para todos los hermanos latinoamericanos. Música 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 En tus tierras bailaré Israel, Israel Qué bonito es Israel Eso papi Madrecita, madrecita Qué bonito es Tel Aviv Con tus estrellas y su lunita En Tel Aviv yo bailaré Israel, Israel Qué bonito es Israel Israel, Israel Qué bonito es Israel Israel, Israel En tus tierras bailaré Israel, Israel Qué bonito es Israel Ay papito Si tan solo pudieras ver este lugar Esta gente Estos sabores Cantemos juntos Bailemos juntos Bailemos juntos Israel, Israel Qué bonito es Israel Para todo el mundo Niños, ancianos, maestros Pescadores y futbolistas Estrella, famoso, panadero o agricultor Sin prejuicios Sin prejuicios El amor fluye por las venas de todos Acércate Israel Latinoamérica Acércate a Latinoamérica Israel Israel, Israel Qué bonito es Israel Israel, Israel Israel, Israel En tus tierras bailaré Israel, Israel Qué bonito es Israel Israel, Israel Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.